O sea, lo que os quiero enseñar es la conexión física que el Playstation Move permite con objetos virtuales. Por ejemplo, ahora estoy moviendo como una especie de ventilador así para mover pajaritos, pero imaginaros que en vez de ser un ventilador, pues fuera un sable láser o una metralleta. ¿Estás demasiado cerca de la pantalla? La idea es la misma que el Wiimote, pero la sensación de control y de conexión con el objeto virtual no tiene nada que ver.